Estamos en directo desde la parrilla de salida donde todo parece ya listo. Siempre es complicado adivinar los resultados de una carrera como esta, pero los pilotos que vemos ahora mismo son, sin lugar a dudas, los favoritos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , ,... ,... ,... ,... ,... ,... ¡Ahora resulta! ¡Ahora resulta! ¡Ahora resulta! ¡Ahora resulta!